La gira que realizan los integrantes de la Brigada de Solidaridad con Cuba, Juan Rius Rivera de Puerto Rico, por la mayor de la Santilla, los trajo a la patria chica de Fidel y Raúl. Siempre que estamos en Oriente tratamos de visitar este lugar que para nosotros es tan importante que la gente conozca donde nació Fidel, donde ha nacido Raúl, y donde empezaron a surgir esas ideas de igualdad, esas ideas de justicia, que la gente llegue aquí. Como parte de las actividades se incluyó la presentación del libro Se hace verso al andar de William Pérez, poeta, educador, compositor y activista puertorriqueño. Por decisión de la Asamblea Municipal del Poder Popular en Cueto, se le otorgó la distinción al mérito estrella de Virán al movimiento de Solidaridad, en manos de las máximas autoridades del partido y el gobierno en el municipio. Conocer la realidad cubana y de esta forma combatir las campañas mediáticas de desinformación son las muestras de hermandad y solidaridad que unen a nuestros pueblos en la lucha por la soberanía, independencia y autodeterminación. Juan del Toro y Natalia Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Gracias! ¡Gracias!